Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en lo que es el pleno centro de la ciudad de Mendoza, porque enseguida les vamos a ir mostrando qué pasa con los alquileres. Pero hay una novedad que hace mucho tiempo ya se venía anticipando esto, que es justamente que a partir del lunes de junio, es decir, a partir de ahora, todos los alquileres aumentan el 100%. ¿Qué quiere decir? Que el alquiler que hace un año se pagaba a 40.000 pesos, hoy se paga a 80.000 pesos. De hecho, estuvimos recorriendo las inmobiliarias y también todas iban por el mismo sentido. Todo se va a actualizar ahora. Hay que ver en qué momento se actualiza y cómo según el contrato de cada uno. Por ejemplo, en algunos casos se actualiza al 50% por seis meses y luego se aplica en los otros seis meses, en los otros seis meses se aplica el 50% restante. Pero lo cierto es que a partir de hoy en la Argentina suben el 100% los alquileres. Y está el otro drama, ¿no? Aquellos que están alquilando, que les suben, que no saben qué van a hacer, si pueden renovar o no. Aquellos que se vuelven también a la casa de algún familiar o de algún padre porque no pueden alquilar más. Y aquellos que también que tienen que irse de un alquiler a otro, que están buscando alquiler y que no encuentran. Como es el caso de Belén, dos meses buscando. Como es el caso de Belén que lleva dos meses, decía, buscando alquiler en el Gran Mendoza. Escuchamos. La verdad que es bastante difícil. Yo estoy buscando hace más de dos meses y se ha complicado bastante. O sea, primero que no hay alquileres, o sea, la mayoría de la gente vende, o sea, buscáis y es todo, vende, vende, vende. Eso por un lado y el otro tema son los garantes, que la verdad que te piden bastantes requisitos, buenos de sueldo. Por ejemplo, una casa, tomemos un alquiler, ¿de cuánto que has averiguado? Y yo he visto desde 80.000 a 90.000 para arriba. O sea, he visto alquileres de 150, de 300, alquileres en dólares, o sea, que te cobran en billete de dólar. Un promedio, por ejemplo, de 80.000, ¿qué te piden? Me pidieron tres garantes, uno propietario y dos con bonos de sueldo y buenos de sueldos que tripliquen el alquiler. Así que bastante difícil. Muchos no aceptan mascotas o no aceptan niños. Y la verdad que yo tengo, por ejemplo, una mascota y me ha costado bastante. O sea, como que me han bochado en muchos lugares por eso, por la mascota. ¿Hace dos meses que estás buscando y qué cantidad de propiedades has visto aproximadamente? Te digo, la verdad, te miento porque perdí la cuenta. O sea, la verdad que no sé. 20, 30, un montón. O sea, ¿algo es accesible para alquilar? No, no lo veo accesible. La verdad que no. O sea, para una persona promedio, un empleado de comercio, la verdad que es difícil. A partir de ahora, entonces, ¿qué vas a hacer? Sigo en la búsqueda. La verdad que otro tema que he visto es que en las inmobiliarias como que mucho, viste, no te asesoran. Es complicado. O sea, como que no se interesan, viste, en lo que vos necesitas. Entonces, es estar todo el tiempo buscando, ¿me entendés? Por mi cuenta, no sé, en las redes sociales, en las páginas de alquileres. Pero es muy difícil seguir buscando y apenas sale algo, viste, tenés que como en el momento ir a verlo, en el momento ofrecer, porque si no, al otro día ya fuiste. Ahora, comienzan con un precio y a partir de eso, ¿cuánto te van a aumentar por meses, por ejemplo? ¿Qué es lo que es el contrato? La propiedad que fui a ver antes de ayer me dijo, por ejemplo, 50% del índice que indique el banco, el Banco Central, el 50% cada seis meses. Bueno, escuchábamos atentamente a Belén. Si dos garantes era complicado antes, imagínate cuando te piden tres, se hace mucho más difícil poder rentar un departamento aquí en la provincia. Sí, claro, la situación está muy complicada. Lo que queríamos saber, y por eso hablamos con un agente inmobiliario que es corredora público inmobiliario, que es María Rosa Landar. Ella tiene inmobiliaria, trabaja mucho en propiedades en todo el Gran Mendoza. Y le preguntábamos principalmente a cuánto queda a partir de hoy el precio de los alquileres. Así que nos hizo un comparativo de lo que sería alquilar hoy en la ciudad de Mendoza y alquilar también en Gran Mendoza. Hay que ver bien la nota que recién hacíamos. Y fíjate que ella contaba este tema, que vos vas a alquilar y cuando lo haces por primera vez, o por ejemplo, estás alquilando en un lugar y te querés cambiar, y ahí está el drama, tenés que pagar el alquiler, que supongamos que sale 100 mil pesos, pero recordemos que hay que pagar tres cosas más. O sea, 300 mil pesos, porque hay que pagar el mes que va para la inmobiliaria, que es la comisión, el mes que es el depósito, por si algo ocurre en el departamento, y hay que pagar ese mismo mes el primer mes de alquiler. Es decir, que hay que pensar que cuando uno va a ingresar y quiere, por ejemplo, pagar un alquiler de 100 mil pesos, tiene que pensar en 300 mil pesos. Más los garantes que están pidiendo, esto muy importante lo decía, que triplique el precio inicial. Así que, bueno, una situación muy complicada. Si les parece, escuchamos ahora entonces a esta gente que nos contaba los precios, cómo están en Mendoza para alquilar. En departamentos de dos dormitorios, como en el que estamos situados en este momento. En la ciudad de Mendoza. En pleno centro de la ciudad de Mendoza, 80 mil pesos es el canon locativo. En este inmueble no se abonan expensas. Luego hemos alquilado recientemente un monoambiente en calle Buenos Aires de ciudad en 50 mil pesos. Los valores oscilan entre 50 y de ahí para arriba, actualmente. Es el precio real de mercado. Más económico podemos encontrar en lugares, como vos bien lo dijiste, alejados. Y generalmente las propiedades no se encuentran en buen estado de conservación. Y por ello también la baja del precio los podés llegar a encontrar en 45, pero no menos de eso. Ya no se encuentran inmuebles en menor valor. Además deben abonar impuestos y servicios. En Las Heras, departamentos de dos dormitorios, encontramos por 60 mil pesos. Con respecto a las casas, generalmente oscilan entre 70, 80. Por ejemplo, en Barrio Municipal alquilamos una casa de tres dormitorios en 80 mil pesos. ¿Otros precios de casas? Que no sea la ciudad o un poquito más alejada. En Barrio Bancario se alquiló también recientemente una casa de varios ambientes. Con una casa grande, con mucha amplitud y en muy buen estado general, en 230 mil pesos el canon locativo. Los alquileres comerciales, que están sujetos, o sea, están más flexibles en cuanto a precio, porque tienen aumentos semestrales, oscilan también entre los 60 mil hasta los 250 mil pesos. Para ambos casos, vivienda o comercio. Para vivienda se hacen aumentos anuales que se rigen por dos índices, actualmente el IPC del RIPTE y lo elabora el Banco Central. El colegio de Corredores también nos pasa un aporte todos los meses. El incremento para el mes de junio va a ser del 100%. Y en los comerciales eso es un acuerdo entre las partes, pero generalmente es semestral. ¿Hay chilenos interesados en comprar propiedades de Mendoza? Hay, pero buscan oportunidades. Sí, hay. ¿Buscan exactamente? Generalmente lo que se está buscando hoy para la venta es mayormente departamentos. De uno o dos dormitorios y específicamente para Airbnb.